hola hola mi gente estamos con un siguiente vídeo acá desde el ranchito increíble hoy estamos sacando semillas de guanacaste en un vídeo de los anteriores yo y mi papá hicimos unas asadas pero este quede pendiente de hacer uno con iliana o sea con iliana quede pendiente va de darles a probar de esta semilla ya que ellos no las han probado hasta la fecha entonces pues esto es riquísimo es sabroso quiero que ellos los prueben y que vean cómo cómo se hace esto pues porque sinceramente ni yo sabía que esto se comía ya tengo años va de conocer esta estas orejas porque le dicen orejas de guanacaste pero nunca en mi vida yo había sabía pues que la semilla se comía incluso todo esto miren que está acá contiene proteínas para el ganado esto le gusta mucho a la vaca yo le doy a la vaca si hombre es dulce dulcito es esto vieras que dulce la cáscara si yo ya lo probé es dulcísimo igual cuando le das mango va como hacías hasta los bigotes vaya vámonos para allá ya salieron unas varias semillas vamos a tratar de de que se hacen a puro vapor de de brasa esas cosas serias las vamos a echar de aquí ven yo pensé que el sombrero iba a poner a tapar así es que miren yo les voy a decir algo a los hijos hay que darles a probar de lo que se pueda porque uno nunca sabe tal vez muchos pueden tener no te vayas a parar en las bras pueden tener un buen trabajo les pueden dar a los hijos todo lo que ellos les pidan pero están cometiendo un error porque a los hijos hay que que darles lecciones en la vida también hay que que o sea que ellos aprendan pues que la vida no es todo como parece va porque a mí si a mí no me hubieran crecido en un ambiente así vaya miren ahí están ahí está el montón de de cáscara de orejas de orejas alguien oye ya comenzó o sea que explota alguien que no sepa yo pensé que en las brasas era que se tirara alguien que no sepa que esto se come puede estar agonizando del hambre y teniendo las cáscaras ahí y no sabe si puras palomitas suena si yo pensé que en las puras brasas se está hay bastantes personas que dicen que hacen estas semillas verdad y y se las para bajar se las dejen que con cafecito y eso es verdad pues hay bastante gente que pasa necesidad aún así una vez se va porque pues si tanto que uno tiene que hacer y una vez no ha ido ni a comprar y así si porque la panza quiera o no siempre le pide a uno y como suena y ahí cayó una que me cuida no te voy a revirar una en la cara a ver a dónde cayó a ver a dónde pero todas se salen del cumbo tenia que ser con tapadera si hombre con una tapadera como queda el carton de quien no estará en todavía no pero que rico huele como la semilla de marañón va que si si no reventó bien esta mamá yo no puedo arrancar así yo la puedo arrancar así nomás si pero con más ligosa le queda como ligosillo a uno nomás no pero mirá ya la vive si no se estoy sacando ya si pero ahorita ya no porque esas ya van ya han de estar y eso es lo que cuesta y eso es lo que cuesta tapadera no quiero que se vayan a tomar y eso es lo que se vayan a tomar cuida el pulseo de sacar el cumbo y ver cual es porque hay unas que hayan de estar quítame mamá hasta uno ya no ha tirado el cumbo ufa fuera humo vaya para cuando hay compudas mira entonces ya quemas los pies es que ya están quemados no no me van que te lleve es quemaron esperando que revienen ahora y por qué es que eso quizás desde que oíste que comenzaron a sonar era la cosa y ahora pues tengo que sacarle más y si y si y si y si todos se quemaron mira aquí tengo uno dos 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 vas a ir para acá ayudame a mi me quemé que ojo el que hice yo que vergüenza esta mas grande yo no se si ella odio personal 1,2,3,4,5 no mucho juego tenia si no y desde que comenzaron a salir segundas era que es que jolo tienes que echarlas no es que muchas eche voy a echar unas poquitas ya vas a ver jolo para que las prueben muchas eche esto asi como lo has dejado venga se puede hacer cafe se hace si puro cafe huele vaya vaya esta buzo caperuzo buzo caperuzo que va que amarga esta tambien no se como esta quemada pfff hasta la oliva me sale negra jajajajajajaja este amar jajajajajajaja Vaya, ya eché ahí. Oye, venía del bote. Ah, ahorita lo venía. Y la otra queriendo tapar el cumbos. Mamá, así lo venía. Cuidado con la cara, niña. Es que fíjate que estas cosas tienen que tapar con algo. Y dejar como en el vapor, como así. Y Rudi, taparla con pedazas de cartón, va. Vaya, ya ves. Vaya, ahorita sacala y quédate meniéndolo afuera. Ay, Dios, mamá, mira, ve. Porque el cumbos tiene vapor y está caliente. Seguilo meniéndolo, seguilo meniéndolo. Seguimos meniéndolo el bote. Ay, Dios, mira como me quedaron. Queremos ver el bote. Menea el bote, pues. Sí, ve. Así es meniéndolo, ve, pa. No, el tuyo. Este, hombre. Este, ve. Ah, pero te saqué una, mira. Va, es que te dije, pues. Va, miren. Es que así era el mate. Ay, 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 agárrala. Como te dije yo. Róbala. Venga, venga el caperuso. Ruso. Ruso, diablo, el ruso. ¿Rudi? Está caliente. Ah, yo le dije. Este es un bien rico. Va. Tené, tené, voy a hacer otra. Esto lo voy a dejar reventado, Hugo. Pero ya con el vapor. Mmm. Puso caperuso. Esta, esta semilla así tiene sabor a moringua. A la semillita de morigua. ¿Cómo? Moringua. Moringa. Moringa. Ahí tiene el saborcito. Amor. Sabe como cacahuatima. Pumas. Cacahuate. Vamos. Cacahuate. Sabe como cacahuate. Ay, ay, ay. Me cayó esto dentro. Saca, saca. Uy. Es que bonita. Es lo que andas haciendo. Un morero. ya hay otra mira, vaya que da miedo con tal de que la prueben ustedes se van a quemar mira lo que me dio bien quemada vaya, que hay otra probala vale, siempre a mi está cada uno no, es que son bien buenas está buena es que tienen que sacarse antes del tiempo si es que ay dios, rudito, la están cayendo no, pero está limpia todavía no la has chupado el diablo, va no está buena ostras, que salga, te la comes vos las vacas ya quieren ir no, pero las de allá no, por eso a verte quién son quiere decir que las semillas están más luego que las de marañón porque las de marañón hay que meterlas en las brasas y hay que esperar un gran rato media hora y ya estamos mamá y las semillas quemadas quedan con el papi el primero ajá este, a ver cuándo vamos a buscar semillas de marañón y venimos a asarlas acá esa semilla de marañón es la más cara una bolsita como con 10 cuesta como 5 o 10 dólares ya papi, ya saca lo que viene, no se quema vaya papi, la que sale es tuya uy, mami todavía sigue, mira es como guarda vapor el cumbito comete esa bolsa aquí está, mira está buena si, está buena yo ni una vez había comido así esta, probala, mira que hay otra, mira espérame esta es como la semilla esta le voy a dar a Rudi esta es como la semilla de cacahuate me voy a quemar, está caliente de cacahuate como el manío, o sea va que es bien buena y no necesita ni sal esta no está bien papi esta está bien dura está dura yo me acabo de comer una que sale bien dura a ver por qué va está dura mejor hijo porque salen traqueadoras salen traqueadorcita salen caliente bueno ya les di a probar va si las primeras se me quemaron pero gracias mi amor yo aquel día llega y le digo yo ¿qué hicieron? a la semilla tostamos no me trajiste ni una le digo al rato vamos a ir medio así que hoy me trajo así que mi gente linda preciosa ya este disfrutamos de un rato acá en el ranchito la verdad que sí se va a venir la lluvia pero lamentablemente quizás va a llover de noche miren porque la emisión de agua está puesta ¿sobró café? ¿ya tiene azúcar? mira allá miran que bueno está miren las primeras semillas que se me quemaron no me vayan a hacer burla no van a hacer burla si hubiera querido borrarlo lo borro y no se los muestro pero eso se trata pues de que los ríamos de que los ríamos ¿verdad? ¿vas a echar el partidito con Rody antes de irme? ¿a dónde? ahí es ahí hay un gran estaquero un hombre así que bueno nos vamos despidiendo gente bella desde aquí de ranchito Rody traía balón pero hijo mire nos despedimos bendiciones para cada uno de ustedes muchas bendiciones para todos todos toditos ahí bendiciones